¡Yeah! ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! Llegaron ya para triunfar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventura se harán disfrutar ¡Supercampeones! En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar ¡Supercampeones! En la portería y delantera no tienen rival ¡No! 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 Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr El estadio está repleto pronto el juego va a comenzar ¡Sí! 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 Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar ¡Oh!